Seguimos tocando los temas que nos interesan. El tema jubilatorio está siempre en la agenda de este programa porque, bueno, es un gran tema en la República Argentina. Los jubilados desde hace años vienen siendo perjudicados en sus haberes. Las actualizaciones son siempre insuficientes. El haber hoy es mínimo, mínimo, no cubre las necesidades ni por casualidad. Y no hay en el horizonte una situación que permita pensar en una recomposición relativamente rápida. Todo lo contrario. Bueno, el tema forma parte de la ley bases. El tema también tuvo un impulso cuando la semana pasada se votó en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría una recuperación, un nuevo cálculo para los haberes que incorporaba el 8% que quedó perdido respecto de la inflación de enero. Vamos a ver cómo ve este panorama, un especialista en estos temas. Está con nosotros el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Bueno, en realidad en relación con la jornada, con esta jornada del tratamiento de la ley base, poco tiene que ver con los jubilados esto. Más bien lo planteado, lo que estaba originalmente planteado, tiene que ver con los jubilables, porque en realidad está referido a la moratoria vigente, vigente hasta que se sancione esta ley, pero creo que es un tema que esa moratoria, recordemos, que tiene fecha de vencimiento en el propio texto de la ley, en marzo del 2025. Sí. Por lo cual, y sobre la misma, ya ingresó una importante cantidad de beneficiarios, beneficiaria fundamentalmente, porque en realidad se trata de la posibilidad de comprar años a aquellas personas, las mujeres que llegan a los 60 años, que tienen deudas con el ANSES, que son la gran mayoría, y esto tiene que ver con otro aspecto también crucial, que es la discriminación laboral que ha sufrido la mujer simplemente por el género a través de muchos años, que tuvo que estar sometida a tareas no registradas en muchos casos. Esa moratoria permitía, llegado a los 60, tomar los términos de esa compra de años pendientes. Por eso está esto mucho más relacionado con los jubilables. Yo creo que inclusive, más allá de la sanción de estas horas, va a estar con posibilidades la reglamentación definitiva de la misma ley, la que va a definir sus alcances en términos de que aquellas personas que han cumplido con el objetivo establecido por la ley, y en razón de la posibilidad de que su vencimiento fijado en la misma establecía que iban a ingresar un universo de alrededor de 800.000 personas, ya lo hicieron casi dos tercios, así que me parece que en la propia reglamentación se puede contemplar resolver el excedente que pueda, a través de una situación conflictiva de interpretación, resolver que, estando con los extremos cumplidos de la ley, se jubilen con esas características. Es de poca influencia porque, en definitiva, estamos hablando de un sistema previsional que tiene, como usted lo decía, realmente una situación gravísima de haberes totalmente licuados, y esto es lo que se trató en diputados, bueno, días pasados ya, con sanción de ese cuerpo, algo que se venía discutiendo hace cinco meses prácticamente, que era la fórmula de reajuste previsional, una movilidad que en realidad se tomó como la piedra filosofal para resolver la situación de una crisis humanitaria que está viviendo el sector, no sólo en lo económico, y esto cuando fui invitado al Congreso lo aclaré muy claramente, muy directamente, porque hace más de un año y medio que lo venimos denunciando, esa crisis humanitaria que tiene dos facetas, lo económico y la falta de prestaciones de salud en tiempo y forma, no es algo que va a pasar en el futuro, sino que se está llevando vidas en el presente. Ahora, el cálculo de diputados, ¿mejora la situación? El cálculo que establece diputados tiene un punto de olvido que es más importante que lo que se plantea reajustar. Le cuento algo que todos sabemos, para tomar el último tramo de nuestra historia previsional, las jubilaciones vienen perdiendo poder adquisitivo desde diciembre del 2017, con una jornada similar a la que estamos transcurriendo hoy, en el 2017 el cambio de fórmula llevó a que 6 puntos no se les pagaran a los jubilados por aplicación retroactiva a la ley, cosa que está en la Corte Suprema, un fallo favorable de primera y segunda instancia para los jubilados y para nuestro amparo colectivo al momento, en el 2018 y 2019 perdieron 20 puntos respecto a la inflación, que luego el presidente Fernández decía que iba a recomponer vendiendo las LELIC, no ocurrió esto, suspendió esa ley de movilidad que recomponía el primer semestre del 2020 y dio índices decrecientes desde las mínimas a las máximas del 12% en las mínimas al 3% en las máximas, por lo cual acható la pirámide definitivamente por un decreto que está cuestionado también por los jubilados y que nosotros con un amparo colectivo que también está en la Corte. Y luego tenemos la nueva ley, la que está vigente aún, que dio una fórmula sin cláusula de garantía por inflación, se votó en el 2020, en el 2021 no tuvo efecto neutro, es decir, no perdió respecto a la inflación, y a partir del 2022, sobre todo de mediados de año, empezó ya con una caída muy vertiginosa, por eso se instala por parte de la gestión masa, el pago no remunerativo como política de Estado, llamado bono eufemísticamente, que lo continúa el actual Ministro, que al ser discrecional, bueno, generó los siguientes números el 2023, por eso prefiero ahora ya lo que se ha votado, en el 2023 las jubilaciones con bonos reajustaron el 140%, que eran 5 millones, las sin bono reajustaron el 110%, y la inflación fue del 211%. Con la nueva gestión, el 13 de diciembre hubo una devaluación de 118 puntos, que perdieron poder adquisitivo todos los salarios y las jubilaciones, que ya eran ridículas respecto a la canasta, y tenemos luego la acumulación de inflación del 25% del mes de diciembre, bueno, enero, que es el mes que se toma como punto de corte por parte... Claro que fue el 20%. Exactamente, 20%, de lo cual cuando se empieza a aplicar el IPC como criterio por parte del Ejecutivo, en el primer pago de IPC, que fue el correspondiente a los 13 puntos del mes de febrero, se incorpora un 12.5% de reajuste por recupero de esa pérdida de 20 puntos. Sí, ahí quedan perdidos los 8, pero la pregunta concreta... Bueno, que tampoco son 8, yo creo que hay diputados que no han leído el dictamen que han votado, son 7.2% en realidad. Bueno. Pero, bueno, pero eso empieza... Pero se recupera con la nueva fórmula, es que es mejor la nueva fórmula, ¿va a cambiar en algo la realidad de los jubilados o siguen igual? Sí, le cuento. En realidad, lo que va a significar en el bolsillo del jubilado de las mínimas, o los que están cerca de la mínima, que son un millón más, son 15.000 pesos. Claro. Chiste. Bienvenido todo el peso que entre más, pero recordemos que hoy estamos, por ejemplo, en este mes de junio, con un haber de 207.000 pesos y un bono de 70.000 pesos que sigue siendo el mismo que el de marzo. Por lo cual, si ese bono se actualizaría, con el mismo IPC que se actualiza el haber, tendrían que estar cobrando por lo menos 37.000 pesos más. Pero la discreción a ilegal del bono, ese verdadero disparate, del cual no se ha hablado, hace que se maneje toda la masa salarial o la masa del haber jubilatorio, por lo cual, la exclusiva respuesta del Ejecutivo y del Presidente de la Nación, está mucho menos ligado a esto, que lo pueden manejar, y que no es una gran erogación fiscal como se plantea, sino a otros dos puntos que contiene esa medida de sanción, que es el pago de las 80.000 sentencias firmes, firmes, que tienen no liquidadas desde hace dos años a la fecha, que deben ser pagadas en un semestre, no bien sancionada la ley. Esto es mucha plata, y si bien es atribuible a las mismas gestiones anteriores que generaron, o a la misma gestión anterior que generó esta situación, recordemos que hay continuidad del Estado, es decir, luego harán todos los reclamos necesarios entre administraciones. Y hay otro punto que es, a su vez, más importante, desde el punto de vista dinerario que este, que ordena también la liquidación de las deudas con los institutos previsionados, claro, de los provinciales, que recordemos que es una deuda histórica y que muchos están ya litigando a la Corte, como el caso de Corrientes, y sobre todo de Santa Fe, que está mucho más avanzado. Bien, o sea que aún con la ley votada en diputados, y con lo que hoy conocimos respecto de la ley base, es que se quitó la eliminación de la moratoria, la situación no va a cambiar demasiado. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Eugenio, por habernos atendido, como siempre, hablamos con el defensor de la tercera edad, y siempre nos quedamos con ganas de más, ¿no?, para los jubilados. La verdad que nos gustaría que se haga un debate cierto y real sobre el financiamiento del sistema, porque realmente tratar de justificar que con 300.000 pesos se puede vivir en Argentina es simplemente ridículo. La canasta del jubilado, la última publicada con gastos de vivienda, del mes de marzo estaba en 685.000 pesos. Claro, claro. Bueno, imposible. Muchas gracias, Eugenio Semino, nuevamente por atendernos. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a usted por su tiempo.